Pues para las entrevistas de Radio Alto Campo estamos con el concejal de ganadería de Campo de Suso, Agustín Irla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco la noticia que ha sido en la jornada de hoy, que se habla de que hay algún ganado muerto. Pues sí, en concreto todavía no sabemos fijo la cantidad de ganado que se ha muerto, porque ahora todavía el acceso a ello es tanto como imposible por la cantidad de nieve que venimos teniendo. Pero vamos, ya se cuenta aproximado con unas 20 o 25 animales que se han muerto. Luego lo tremendo vendrá después, cuando se vaya la nieve dentro de unos días y los ganaderos pues las busquen. Cuando esto ya se quite la nieve un poco para que los ganaderos puedan tener acceso a todos los animales, entonces se verá en concreto definitivamente los animales que han muerto. Hoy todavía la estadística no sabemos fijo, pero vamos, hay bastante cantidad de animales muertos por la cantidad de nieve que venimos padeciendo. Son un temporal además que cogió el ganado recién subido de las cuadras a los montes y entonces también es mucho más perjudicial para estos animales porque no aguantan las temperaturas como si sería en mitad de verano que estarían acostumbrados ya a las temperaturas de los puertos. ¿Cómo cuántos animales hay de este ayuntamiento en los distintos puertos de la hermandad? Bueno, en los puertos de Iger y Fuentes, que es lo que abarca este ayuntamiento, hoy en día habrá sobre unos 5.000 animales. De 7.000, ¿no? Que suele haber, que irán subiendo los otros 2.000. Ellos irán subiendo poco a poco cuando el tiempo ya va asentando y el ganadero disponga para subirlo a los puertos porque ahora muchos de los animales todavía no harían subido porque son vacas paridas y entonces la mayoría de esos animales están todavía en los estados restos. Tú que eres veterano, que llevas desde los 23 años en este mundo, ¿no recordabas algo parecido desde hace 40 años más o menos? Bueno, una nevada tan fuerte como esta igual hace ya 40 años así que yo no la he conocido. ¿Por las fechas en las que nos encontramos? Por las fechas en las que nos encontramos. En otra ocasión, también en mayo, hubo una nevada muy grande y también se murieron muchísima cantidad de animales porque es tanto como imposible el poderles mover porque los animales se meten en los montes rondosos y entonces sacarles arriba las pistas aunque abran es imposible poderles sacar. De ahí esa necesidad de que medio año estén abajo en el valle. Sí, por eso por ejemplo, bueno aquí por la causa de la nieve, pues el mantenimiento de estos animales viene siendo de seis meses, desde noviembre hasta mayo más o menos, o diciembre hasta mayo y todavía en mayo nos encontramos con estos problemas muchos años. Por eso los puertos también hasta mayo, pues este ayuntamiento generalmente no les abre. Es que encima la desgracia ha sido que esto sucedió el día 4 de mayo y el día 1 había subido, tres días antes había subido el ganado. Es que nosotros la apertura de pastos la abrimos el día 1 de mayo este año. La hemos abierto el día 1 de mayo y entonces ha pescado todo el ganado recién salido de la cuadra y ha venido este temporal tan fuertísimo que por eso le digo que los animales, es fácil que se encuentren bastantes más animales de los que la gente todavía piensa, porque los ganaderos todavía no saben fijos los animales que se han muerto. Pero en momentos se puede hablar de unos 20. Pero menos de 20 o 25 ya, por lo que los ganaderos nos vienen confirmando, desde luego de ahí para arriba habrá bastantes. La labor de hoy es jueves, la labor del miércoles y martes ha tenido que ser dura. Ahora, tenemos aquí neveros de 2 metros y medio. Sí, bueno, es que por eso lo acabo de decir que el llegar hasta donde están los animales es complicadísimo, porque por ejemplo las pistas se abren, pero de las pistas hasta donde se encuentran los animales, que ya hay que abandonar las pistas para poder llegar a los animales, es que eso es costosísimo. Y encima el llegar a los animales esos para poderles dar alimento, pues es tanto como imposible. Porque hay kilómetros de las pistas a donde se encuentran los animales, hay kilómetros de desplazamiento en los montes cerrados, que es imposible poderles llevar la comida para sustituir a esos animales, a pesar de que se está llevando y muchos se les está dando, pero a otros no se puede llegar, es imposible. Pues vamos a ver cómo transcurren estos días y luego haremos un recuento definitivo. Vale, yo creo que el tiempo se irá en sentar, a la vuelta de 6-8 días, ya sabremos más o menos el balance de animales muertos que hay en esta localidad del Ayuntamiento de Campo de Soso. ¿Y el ganado ha subido guapo? El ganado este año ha subido en muy buenas condiciones, pero ya le digo, a pesar de que suba en muy buenas condiciones, el cambio de temperatura, los animales no aguantan estos cambios. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.